El túnel Anthony Brown Había una vez un hermano y una hermana que no se parecían en nada, eran diferentes en todo. La hermana se quedaba en casa, leía y soñaba. El hermano jugaba afuera con sus amigos, reía y gritaba. Pateaba y lanzaba la pelota. Brincaba y retosaba. Por las noches, él dormía profundamente en su cuarto. Ella permanecía despierta, acostada, escuchando los oídos de la noche. A veces, él entraba a gatas en el cuarto de ella para asustarla, pues sabía que a su hermana le daba miedo la oscuridad. Cuando estaban juntos, peleaban todo el tiempo y discutían y alegraban casi a los gritos. Una mañana, mamá perdió la paciencia con ellos. Váyanse juntos, les dijo. Traten de llevarse bien y de ser amables. Uno con otro, por lo menos una vez. Y regresen a tiempo para la comida. Pero el niño no quería que su hermana la acompañara. Se fueron a un terreno baldío. ¿Por qué tienes que venir? Se quejó él. No es mi culpa, dijo ella. Yo no quería venir a este horrible lugar. Me da miedo. Ay, eres una bebita, le dijo su hermano. Todo te da miedo. Él se fue a explorar. Oye, ven acá, le gritó a su hermana poco después. Ella caminó hacia él. Mira, dijo él. Un túnel. Ven, vamos. Vamos a ver qué hay del otro lado. Eh, no, no, no debes hacerlo, dijo ella. Ahí puede haber brujas o ruedas o cualquier otra cosa. No seas tonta, le dijo su hermano. Esas son cosas de niños. Tenemos que estar de regreso en casa a la hora de comer, dijo ella. A la niña le daba miedo el túnel. Y decidió esperar hasta que su hermano saliera de nuevo. Esperó y esperó, pero él no salía. Y ella sentía ganas de llorar. Casi se le salían las lágrimas. ¿Qué podía hacer? Tuvo que seguirlo por ahí. El túnel estaba oscuro y húmedo y resbaladizo. Del otro lado, ella se encontró en medio de un bosque tranquilo. No había ni rastro de su hermano, pero el bosque pronto se convirtió en una selva oscura. Empezó a pensar en lobos y en gigantes y en brujas. Quería regresarse, pero no podía. ¿Qué sería de su hermano si ella se regresaba? Yo estaba muy asustada y empezó a correr más y más a prisa cada vez. Cuando se dio cuenta que ya no podía correr más, llegó a un claro en el bosque. Había una figura inmóvil, como de piedra. Oh no, simió. Llegué demasiado tarde. Abrazó a la figura dura y fría y lloró. Poco a poco, la figura empezó a cambiar de color. Y se hizo más suave y más tibia. Entonces, lentamente, empezó a moverse. Era su hermano. Rosa, yo sabía que vendría, le dijo. Corrieron de regreso, atravesaron la selva y cruzaron el bosque. Juntos los dos. Cuando llegaron a su casa, su mamá estaba poniendo la mesa. Hola, les dijo. Los noto muy callados. ¿Está todo bien? Rosa le sonrió a su hermano. Y Juan le sonrió a ella también.